Petro está organizando cumbre para arreglar relaciones con Venezuela. El mandatario invitará a funcionarios de América Latina, Europa y Estados Unidos a asistir a la reunión después del feriado de Semana Santa. El presidente colombiano, Gustavo Petro, está finalizando los planes para organizar una cumbre internacional destinada a reavivar las negociaciones entre el asediado gobierno de Venezuela y sus partidos de oposición, una medida que lo situará al frente de un impulso mundial para resolver la crisis política del país antes de las elecciones presidenciales el próximo año. Petro invitará formalmente a funcionarios de América Latina, Europa y Estados Unidos a asistir a la reunión después del feriado de Semana Santa, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. La conferencia en Bogotá podría ocurrir tan pronto como este mes. Según personas con conocimiento directo de los planes, ambas partes en Venezuela, así como Noruega, que a mediados en conversaciones anteriores, dieron luz verde a la idea, dijeron las personas. Petro y el gobierno colombiano anunciaron inicialmente planes para las conferencias a fines de marzo. Sin embargo, los detalles y el momento de la reunión, así como el apoyo a las principales partes interesadas, no se han informado previamente. La buscará poner fin a un estancamiento de cuatro meses entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y los partidos de exposición. Las conversaciones intermitentes entre ambas partes se estancaron nuevamente luego de la última ronda de negociaciones en noviembre, en medio de solicitudes de Maduro en que el acuerdo humanitario de 3.1 millones de dólares, alcanzado el año pasado, sigue sin cumplirse. Hasta ahora, los fondos venezolanos que quiere liberar permanecen congelados. Petro busca que la reunión construya la hoja de ruta para un diálogo político efectivo antes de las elecciones presidenciales de 2024, dijo en un tuit la semana pasada. Las primarias de la oposición están programadas para octubre, pero las dos partes aún tienen que llegar a acuerdos sobre las condiciones electorales críticas para la contienda del próximo año. La reanudación exitosa de las conversaciones contaría con una gran victoria para Petro, quien aún no ha recibido una invitación formal para visitar la Casa Blanca, incluso cuando el gobierno colombiano a menudo es visto como un conducto no oficial entre Estados Unidos y Maduro. La administración Biden ha presionado para renovar las negociaciones durante meses, pero ha avanzado poco. Stalin González, miembro de la delegación opositora venezolana, celebró tanto la iniciativa de Petro como el interés del mundo por encontrar una salida a la crisis política que envuelve al país bajo el mandato de Maduro. Hay que darle el sentido de urgencia que esto merece. El 2024 estará vuelta en la esquina, dijo González. Esto es lo que busca ayudar a que el proceso de negociación existente siga funcionando. No se prevé que los partidos de oposición asistan a la conferencia, pero los miembros de la delegación podrían celebrar una reunión por separado con Petro antes de que comience, dijo González. El gobierno colombiano confirmó la intención de Petro de reunirse directamente con miembros de la oposición, pero aún no ha dicho si se producirá una reunión ni cuándo. Dijo que la conferencia fue un tema clave de la reunión bilateral más reciente de Petro y Maduro en Caracas el 23 de marzo. El gobierno venezolano no ha discutido públicamente la conferencia y no respondió a una solicitud de comentarios.